Por más que dejo que sea el tiempo El que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe Mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón, no sabe Decir adiós, dejar en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, a tu pelo Por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresarás Y somos dos Mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos Muriendo sin ti, añorando regreso Volviéndose loco Desvelo a desvelo El corazón y yo Recordándote a ti A tu alma, a tu rostro, a tu pelo Por eso con él me desvelo Desvelo soñando despierto que regresarás Y somos dos Mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos Muriendo sin ti, añorando regreso Volviéndose loco Desvelo a desvelo El corazón y yo El corazón y yo El corazón y yo Traigo noticias para ti No sé No sé si sean malas o buenas Es que ya nuestra situación Está más fría que las chelas del refrigerador Creo que voy a dejarte ir Porque sé bien que es lo que quieres No quiero hallar la solución Para salvar el poco amor Yo ya no quiero que te quedes Ya me cansé y no puedo más Y la verdad ya ni te aguanto Estoy cansado de pelear Y de vivir todos los días Como el perro y como el gato ¿Qué caso tiene continuar? Si este romance ha terminado Mejor le das tú por tu lado Yo le voy por donde vine Y terminemos con el teatro Y terminemos con el teatro Porque la vida es así A veces color de rosa Y también peligrosa Si de alguien te enamoras Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado Por mal de una docena Si el dicho fuera verdad Sería más fuerte que Hércules Lo que no te mata Dicen que hace más fuerte Mejor solo seguiré Pa' que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres Música Música Ya me cansé y no puedo más Y la verdad ya ni te aguanto Estoy cansado de pelear Y de vivir todos los días Como el perro y como el gato Música ¿Qué caso tiene continuar? Si este romance ha terminado Mejor le das tú por tu lado Yo le voy por donde vine Y terminemos con el teatro Y terminemos con el teatro Música Música Porque la vida es así A veces color de rosa Y también peligrosa Si de alguien te enamoras Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado Por mal de una docena Música Si el dicho fuera verdad Sería más fuerte que Hércules Lo que no te mata Dicen que hace más fuerte Mejor solo seguiré Pa' que amarrarme con una Música Habiendo tantas mujeres Pa' que amarrarme con una Música Habiendo tantas mujeres Música 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 Hay algo en ti Que me anula Los cinco sentidos Música Hay algo en ti Que estimula La ternura de un niño Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas alrededor De tu mirada Música Música Hay algo en ti Que me aparta De mis convicciones Música Hay algo en ti Que faltaba Y es tu calor en mis noches Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo Y me dejo Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Alrededor De tu mirada Música Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti Que fulmina Todos mis errores Viste de azul Viste de azul A mi suerte Que a menudo Se esconde Y que vive en mí Que vive en ti Y me dejo Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Dando vueltas Alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Y en tu mirada Y en tu mirada Creo que después de ti No volveré a enamorarme Porque contigo era tan feliz Que no podría olvidarte Pienso que después de mí Para ti no va a ser fácil Y aunque repitas que ya no me quieres Siempre vas a recordarme No olvides que juntos Pasamos Tantos momentos que Difícilmente podrás olvidarlos Después de mí Después de mí tu cuerpo Empezará a extrañar Mis besos Mis caricias Que te hacen soñar Se volverá tristeza Tu felicidad Y yo estaré Igual que tú Después de ti Después de mí Tu orgullo Tu orgullo Te va a traicionar Vas a vivir soñando Pero de regresar Tu cielo Que era azul Se empezará a nublar Y yo estaré Igual que tú Después de ti Después de mí Ya nada será igual Para ti Música Después de mí Tu cuerpo Empezará a extrañar Mis besos Mis caricias Que te hacen soñar Se volverá tristeza Tu felicidad Y yo estaré Igual que tú Después de mí Después de mí Tu orgullo Te va a traicionar Vas a vivir soñando Poder regresar Tu cielo Que era azul Se empezará a nublar Y yo estaré Igual que tú Después de ti Después de mí Nada será igual Para ti Y yo estaré Tenebolo Te va a traiciono Y laった Y yo estaré Y yo estaré Y yo estaré Tenebolo Necesito un amor, y lo ando buscando Voy a ver si lo puedo encontrar aquí esta noche Necesito un amor, y ahora es cuando Otra vez no me voy a quedar así, de fantoche Estoy solo, muy solo Busco una rubia, una morena, una trigueña muy fiel Que me sepa querer, que me sepa entender Que le guste aprender, como es que ama un señor como yo Y necesite amor Necesito un amor, y lo ando buscando Puede ser que yo duerma otra vez feliz esta noche Estoy solo, muy solo otra vez Busco una rubia, una morena, una trigueña muy fiel Que me sepa querer, que me sepa entender Que le guste aprender, como es que ama un señor como yo Y necesite amor Busco una gordita, una delgadita Que le guste aprender, como es que ama un señor como yo Y necesite amor Y necesite amor Y necesite amor ¡Suscríbete al canal! Sé que no voy a llorar cuando te vayas Sé que se me va a pasar, tarde o temprano No te preocupes por mí, tal vez sea lo mejor Ni tengas cuidado, que no te guardo rencor No diré que no dolió la despedida Pero sé que pronto sanará la herida Y ojalá ya donde vayas, alguien te haga feliz Sé que tu corazón es bueno, no merece sufrir Porque cuando se está enamorado el corazón comprende Que no debe retener a alguien que no te quiere Yo te dejo volar, sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin tus besos muero de dolor Porque cuando se está enamorado el corazón comprende Que no debe retener a alguien que no te quiere Yo te dejo volar, sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin tus besos muero de dolor Yo te dejo volar, sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin tus besos muero de dolor ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres seguir conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres seguir conmigo? Yo que pensé que me ibas a querer cada día más No me acostumbro a vivir sin verte y tengo miedo Tú me lo diste todo y ahora te vas Me está matando que me digas que ya no quieres seguir más a mi lado Que por mí no sientes nada Y que difícil me resulta no pensarte en otros brazos Cuando sé que ya jamás te haré soñar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Quisiera conocer tus secretos para reconquistarte y no dejarte escapar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Me está matando que me digas que ya no quieres seguir más a mi lado Que por mí no sientes nada Y que difícil me resulta no pensarte en otros brazos Cuando sé que ya jamás te haré soñar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Quisiera conocer tus secretos para reconquistarte y no dejarte escapar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Y si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Y si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar No sé qué voy a hacer si te vas Y si vieras cuánto te estoy queriendo Música ¿Acaso piensas tú que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo? Ya no hiciste el más, no puedo quererte ¿Para qué mentirte? Hay alguien presente que ocupó tu lugar Fue tan de repente, me sentí tan solo Y triste por no verte Ella me ofreció, por mis heridas Las que tú dejaste, por tu despedida Con tu adiós Ella ha cumplido, lo que me ha jurado Mírame a los ojos, que estoy llorando Pero con su amor, me da demasiado Todo mi cariño, se lo ha ganado Sin embargo tú, solo me has dañado Y no dudo mucho, su amor fue falso ¿Acaso piensas tú que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo? Ella ha cumplido, lo que me ha jurado Mírame a los ojos, que estoy llorando Mírame a los ojos, que estoy llorando Y con su amor, me da demasiado Todo mi cariño, se lo ha ganado Sin embargo tú, solo me has dañado Y no dudo mucho, su amor fue falso ¿Acaso piensas tú, que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo? Mírame a los ojos, que estoy llorando 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 ¿Quién iba a decir que el amor de mi vida serías tú? Y ahora que estoy comiendo en tu mano como un gorrión Yo que fui ave de paso, amor de una noche, tiempo fugaz ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor, a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado a tu amor y a tus locuras ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías tú? Y ahora que estoy atado a tu cuerpo sin condición Yo que anduve la vida sin echar raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor, a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado a tu amor y a tus locuras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer de tu beste Yo le doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti No cabe duda que estando aquí Motivas mi alma y me haces feliz Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida No me vayas a dejar Yo le doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti No cabe duda que estando aquí Motivas mi alma y me haces feliz Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida No me vayas a dejar Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida No me vayas a dejar 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 Ya me canse de esperar Y rogarle a tu amor que me quiera Ya me canse de pedirle a tus ojos Que un día me veas Ya me canse de bajarte Y el cielo y las estrellas Dime que más debo hacer Para lograr que tu me quieras Ya me canse de pasarme las noches Soñando despierto De caminar sin destino Buscándote a cada momento Ya estoy cansado de decirte lo que siento Ya estoy cansado de vivir tan triste Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Corazos suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Música Si te pudiera tener en mis brazos Tan solo un momento Te quemaría la piel con el fuego que guardo en mis besos No sé No sé qué voy a hacer Con este sentimiento Me está partiendo la piel en pedazos Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Corazos suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Música Pensaba que nunca iba a encontrar Una mujer como tú De veras no imaginaba Y ahora que por fin te encontré Te voy a encadenar Aquí dentro de mi alma Busqué por los rincones del mundo Más nunca encontré Alguna que te igualara De pronto tras de una nube gris Un rayito de luz Miré que se asomaba Música Y de repente Lo que nunca imaginé Que el viento a mi favor soplara Música Y es que llegaste tú Cuando menos lo esperaba Y solo porque tú Eres tan diferente a las demás Haces que yo te quiera De verdad Porque solo como eres Pedacito de sol No niego que hasta me haces Suspirar Solamente contigo Quiero estar para quererte más Música Busqué por los rincones del mundo Busqué por los rincones del mundo Más nunca encontré Alguna que te igualara De pronto Tras de una nube gris Un rayito de luz Miré que se asomaba Música Y de repente Lo que nunca imaginé Que el viento a mi favor soplara Música Es que llegaste tú Cuando menos lo esperaba Y todo porque tú Eres tan diferente a las demás Haces que yo te quiera De verdad Porque solo como eres Pedacito de sol No niego que hasta me haces Suspirar Solamente contigo Quiero estar Para quererte más Para quererte más Para quererte más Música 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 Es a ti A quem yo quiero Es a ti A quien prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Pienso en ti De noche y lena Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás Música Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Pienso en ti Pienso en ti De noche y lena Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú He amado Música Ay amor ¿Por qué te has ido? Dime cuál fue el error Que crees que cometí Sin ti mi vida no Tiene sentido Que sin tus besos más Ya no puedo vivir Será que hay un nuevo amor Que te dio lo que no pude darte Entonces te deslumbró Y yo soy solo punto y aparte Si esa fue tu decisión Con gran dolor La veo y la respeto Rogarte no, no lo haré En mi persona no es lo correcto Ay amor No hubo motivos Mi único mal fue Solo amarte más y más Pero en fin No queda de otra Mi corazón dice Que te tengo que olvidar Música 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 Ay amor, no hubo motivos Mi único mal fue solo amarte más y más Pero en fin, no queda de otra Mi corazón dice que te tengo que olvidar ¿Será que hay un nuevo amor? Que te dio lo que no pude darte Entonces te deslumbró Y yo soy solo punto y aparte Si esa fue tu decisión Con gran dolor la veo y la respeto Rogarte no, no lo haré En mi persona no es lo correcto Ay amor, porque te has ido Dime cual fue el error que crees que cometí De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Un igual, un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño yo no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que hable de mí Música Música De las lágrimas de cristal Que derramaste que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Un igual, un igual, un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Te alejaste tú de mí Y fue de llanto este adiós Tus lágrimas guardé Eran diamantes yo los vi Y al ver que tu nuevo cariño No te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que hable de mí Música 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 Música